hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca matchbox y este es un autito precisamente real de la marca matchbox y bueno de hecho este me lo compré en un supermercado acá en santiago de chile me costó me costó súper barato junto con otro que yo también tengo pensado revisar en un vídeo review y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de que el for mustang mac y versión matchbox bueno acá pueden ver este autito como yo ya les dije esta es la camioneta deportiva eléctrica de ford el ford mustang mac y y bueno bueno podemos ver que bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi autito hacen que pueda deslizarse perfectamente como ustedes pueden apreciar y bueno y ahora a continuación voy a reseñarles la información acerca de este modelo y bueno como todos sabemos este carrocería es uv y es de y es completa y es totalmente eléctrico y bueno tiene dos tipos de configuración de motor trasero de tracción trasera también tiene motor trasero y motor delantero y tracción a las cuatro ruedas que son all-wheel drive y bueno puede tener uno o dos motores eléctricos tiene como potencia de 256 cv y 460 cv lo que es equivalente a 188 y 338 kilowatts y bueno su caja de cambios es de una sola velocidad de una sola marcha y bueno sus modelos su modelo rivales son el tesla model y el jaguar ipace y el audi y tron es precisamente y bueno como hace como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tiene entre 3.5 y 6 segundos como autonomía EPA tiene entre 338 y 483 kilómetros y como yo ya le dije tiene una sola marcha la caja de cambios y bueno puede tener uno o dos motores eléctricos que está integrado uno en cada eje y le proporcionan una potencia combinada como yo dije de 158 a 342 kilowatt no 258 a 465 se ve lo que equivale a 190 y 342 kilowatts y bueno y además y además de serie incluye el cargador 4 mobile charger que conectado un enchufe de 120 voltios recupera 5 kilómetros por hora y enchufado a 240 voltios recupera 35 kilómetros por hora y bueno opcionalmente se puede instalar el cargador de pared 4 con este charger station que con que conectado 240 voltios y 48 ampedes puede recuperar 51 kilómetros por hora y bueno dispone un cargador a bordo de corriente alterna monofásica que es que tiene 10.5 kilowatts como capacidad tiene como capacidad enchufar cargas rápidas ccc combo de tan sólo 150 kilowatts y bueno la carga en corriente continua de la de la variante este este del range y de la atracción trasera rear wheel drive tiene tan sólo es de 76 kilómetros en tan sólo 10 minutos y bueno eso es todo lo que hice en cuanto a este modelo y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que esta unidad este ejemplar es de color gris como te pueden apreciar y bueno bueno podemos ver entre sus detalles que sus faros están detallados podemos ver que la parrilla está el famoso potro corriendo de los modelos de mustang aplicado en color aplicado y aplicado en color negro podemos ver que el borde de la parrilla este color negro también la parrilla auxiliar también tiene borde de color negro y bueno sus llantas son en cromado plateado podemos ver que tiene sus puertas simuladas sus retrovisores simulados también al igual que sus limpia para brisas bueno podemos ver que también hacia adentro se ve la sección interior como por ejemplo sus los asientos de los ocupantes así como el tablero y el volante y podemos ver que también tiene techo panorámico y como yo les dije tiene cuatro puertas y bueno podemos ver acá que tiene que tiene también sus luces posteriores también simuladas y también tiene el logo del potro del potro corriendo de los mustang aplicado en negro y además podemos ver el logo del modelo lo que es la la matrícula precisamente muy muy bonito este autito y bueno y aquí tiene estos mismos detalles en este otro lado ya antes mencionados y acá y acá podemos ver que aquí que acá está la tapa del enchufe para conectarlo a energía eléctrica muy muy bonito y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca matchbox y a los fanáticos de los suv deportivos lo mismo a los fanáticos de cualquier otra marca de coches de vehículos de todo tipo también y también a los fanáticos de otra marca de autito thai cats también se lo recomendaría 100% y bueno como yo ya le dije al principio lo compré en una en un supermercado aquí en santiago de chile me costó súper barato y me encantó mucho desde la primera vez que lo vi y por fin lo tengo aquí en mis manos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar y dar su me gusta suscribirse a mi canal tf coyote f1 activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mi propio vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao y